Música de calidad, creo que se baja en mp3, no es el mejor formato, entonces creo que también los chamacos ya se conforman con cualquier cosa que les den Y para todos los que nos dedicamos a esto, es sorprendente que sigan habiendo tantas propuestas musicales Aún y con lo dañado que está esto, escuchamos grandes temas, grandes producciones, grandes discos y eso quiere decir que seguimos en la lucha Entonces esperemos que en algún momento de la vida la gente entienda que hay que comprar la música, que hay que aportar a toda esa gente Que son millones y millones de artistas que quieran exponer su sentimiento en un disco, una canción Música